Queridos estilócratas, bienvenidos a este canal. Ser una persona optimista tiene muchas ventajas y más en la época contemporánea. Muchos dicen que ser optimista o pesimista tiene grandes desventajas porque se mueven en torno a ilusiones. Pero hoy, en Estilocracia, te diremos cuáles son las cualidades de ser optimista y el poder que éste tiene en la vida de cada individuo. 1. Ven la adversidad como temporal y no personal. Las personas optimistas ven la adversidad como un reto, como algo que es temporal y que pronto se solucionará. Sin embargo, no se resuelve de manera pasiva y mágica, pues interviene un gran esfuerzo y creatividad para solucionar los problemas. 2. Captan la atención y experimentan emociones positivas. El optimismo no solo consiste en un gran esfuerzo, sino en una manera de enfrentar las experiencias de manera positiva. Permitiendo ensanchar nuestra atención y ser más receptivos a lo nuevo y lo inesperado. En pocas palabras, prepara de mejor manera para todo cambio venidero. 3. Se tiene una confianza en sí mismo. A diferencia de una actitud pesimista, la persona optimista confía en sí mismo y cree que tiene los medios para solventar cualquier problema, sean los que sean. Su confianza ayuda a creer que las cosas van a salir bien y que él estará bien. Con el ánimo adecuado, solo hay que esforzarse. 4. Son más persistentes y perseverantes. No tienen miedo. Otra gran cualidad es que persisten tras ir a la meta a pesar de los obstáculos. Esto implica que se supere el miedo al fracaso y que la esperanza del éxito los cobije y vuelva más resistentes ante cualquier dificultad. 5. Nunca pierde la esperanza. Por último, una persona optimista nunca pierde la esperanza, pues cree que cuando las cosas han salido mal es debido a un error o equivocación y lo único que tiene que hacer es prestar atención, detectarlo y seguir adelante haciéndolo mejor. Todo el poder y el potencial están consigo mismo. Amigo estilócrata, estas son las grandes cualidades de ser optimista. ¿Te has dado cuenta del poder que esa actitud tiene? Dinos qué piensas y comparte este video si te gustó. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram si no te quieres perder nuestro nuevo material. ¡Hasta la próxima!